Así es Soñé con el D O sea, no entiendo por qué O sea, si soy fan Si soy fan, veo todos sus videos Le comento, los veo completos Tengo posters de él, tengo almohadas De él Y cuál era la pregunta Es que, neta, cuatro veces Como cuatro veces he soñado con este güey Y esos cuatro Que bueno, para los que no lo conozcan Pues es un streamer y los otros Son sus amigos, y pues sí Ya estoy harto, cuatro veces, no te pases de ver Entonces bueno, se los quiero comentar Espero ya no soñar con este güey Porque neta, ya estoy harto Bueno, pues la verdad es que nada más me acuerdo de dos sueños Así que bueno, se los voy a contar Así que pues nada, empecemos con el primer sueño Bueno, pues la verdad es que aquí Todo está normalón Bueno, pues haz de cuenta que estamos preparando Todo para la cena de Navidad Cena de Año Nuevo No sé Y bueno, pues a mí me pusieron a hacer varias cosas Acomodar esto, el otro Y pues ya lo estoy haciendo Hasta que, pues paso por donde estaba Mi tío Y bueno, pues me ve que estoy en chinga Entonces me dice ¡Eh, sobrino! ¿No quieres jugar un rato? Y yo así como de Mmm, ok Entonces bueno, pues yo lo sentí como Ese tío que vive en Estados Unidos Y cuando viene, pues te trae regalos Pues así fue Porque, pues bueno Me dijo que si no quería jugar Minecraft Pero pues yo no tenía Minecraft Entonces me dijo No te preocupes Yo te lo pago Y que no sé qué Y bueno, pues estuvimos ahí Platicando un rato Se acercaban unas tías Empezamos a hablar A jugar Todo bien Todo correcto Y bueno, pues creo que ahí acabó ese sueño Fue muy normal, la verdad Me dijo que, pues me iba a ayudar Con mi canal de YouTube Entonces Pues estuvo padre Pero aquí Es donde vino lo turbio Bueno, en el segundo sueño Haz de cuenta Que pues yo estaba chiquito, ¿no? Tenía como unos 5 años No sé Y pues estaba con otros 5 niños 5 o 4 niños De la misma edad Y teníamos que irnos de mojados Al extranjero Bueno, que yo recuerdo Estábamos en un barco Entonces Ya llegamos a Estados Unidos Y como les digo El D desde allá Entonces Pues nos lo topamos Pero pues también estaba chiquito Estaba cagado Porque pues era un niño chiquito Bordito Con lentes Con barbita Entonces Entonces Bueno, acabamos de hacer Lo que teníamos que hacer En Estados Unidos Y nos íbamos a regresar Y en eso El D nos dijo Bueno, pues me voy con ustedes ¿A qué? No sé Entonces ya nos regresamos Y pasó el tiempo Ya estamos en la actualidad Y yo Pues ya tenía números en YouTube Así que pues tuve que hacer un viaje Otra vez al extranjero Pero pues ahora sí Ilegal Y bueno Pues ya le mandé mensaje al D Y dije Ey, estoy aquí ¿Qué te parece si grabamos? Me dijo Va Entonces bueno Llegué A donde él me dijo que vivía Pero ubicas estas rampas En donde la gente suele patinar Suele hacer skate Bueno, pues era más o menos así Solo que las rampas medían Unos tres metros Bueno Él vivía En esas rampas Pero como en un cuarto de mantenimiento Dime que si me estás entendiendo wey Porque pues es que No sé cómo explicártelo Entonces bueno El chiste es que Estaba la puerta La abrías Y había una escalera hacia abajo Y yo dije ¿Aquí vive? Porque era un cuarto chiquito Y pues yo me saqué de pedo Porque pues en sus videos Pues no se ve así Bueno, pues en eso Que sale un wey de traje Eh, yo me saqué de pedo Dije Ah, pues a lo mejor Es un hermano No sé Y bueno, todo normal Empezamos a jugar Y todo ese pedo En eso pues el wey de traje Nada más como que Se estaba arreglando Para salir Yo creo Pero es de esos típicos chinos Mafiosos ¿Sabes? De las películas Más o menos así En eso el wey de traje Le dice al Dead Entonces él es el que Nos va a ayudar Con el trabajo Y yo me quedé así como de ¿Cuál trabajo? Y bueno, en eso el Dead Como que se paniqueó ¿Sabes? Y dijo No, no, no Él no tiene nada que ver en esto Yo así como No mames Ya me van a matar Ya me secuestraron Ya va a liberar Y bueno, pues en eso el Dead Me confesó Que tenía ahí Como que unos planes De la mafia Ajá El Dead es Mafioso Es que Ah, wey Eso yo bien raro, wey Sí, o sea Yo suelo soñar Este tipo de cosas La otra vez Soñé que era Spider-Man Pero no podía trepar las paredes Solo me podía columpiar Yo quiero de lo que fuma Este tipo Y bueno, pues ya Yo me paniqué Me dijo No, tú no te preocupes Tú estás bien Y pues ya Me acompañó a la salida Y pues yo me regresé a Y pues yo me regresé a México Y ya no quise saber de él Ya no quiero volver a soñar con él Porque está peo Está raro Así que bueno Se los conté Espero ya Que mi subconsciente No lo vuelva a traer a mis sueños Y pues nada Ese fue Ese fue el video de hoy Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Si les gustó Like Y bueno Quiero agradecer mucho Porque hemos estado creciendo mucho Bueno Nada más subimos 20 suscriptores Pero teniendo en cuenta Que el año pasado Casi no subimos nada Eso para mí es mucho En menos de dos semanas Logramos 20 suscriptores Entonces Ya es mucho Y bueno Pues nada Ya no quiero soñar contigo De por favor Neta Ya Ya No Ya No Ya No Ya Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Y en el cielo Descubrió Gaviota Así pintó Estelas en el mar Y se marchó Y se marchó